Va a ir recuperándose y tendrá que tomarlo con calma, pero es una excelente noticia que recibimos ayer, con una alegría como no se pueden ustedes imaginar. Él pidió un alta voluntaria bajo su responsabilidad. Ayer nos enteramos bien de la situación de nuestro amigo, compañero, hermano, el bizoño, porque estaba muy nervioso, muy alterado. El fin de semana, usted ya sabe que salió del hospital Daniel Bizon. Quiero aclararle al público y aventaneando y a todos los periodistas, no le dieron el alta. Está absolutamente bien cuidado para tranquilidad de todos nosotros. El soño no le dieron el alta a los médicos, esto para exonerar a los médicos y al hospital por si le pasa algo, porque él no se fue con el alta. Daniel Bizon no continúa en un estado desfavorable, según informes. Es cierto que Daniel Bizon.